Sábado 2 de julio de 2022, Coronilla de la Divina Misericordia. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos esta coronilla de la Divina Misericordia, dando gracias a Dios por todos los favores recibidos, en alabanza y gloria a la Santísima Trinidad, en reparación por cada uno de nuestros pecados, por la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, religiosos y religiosas del mundo entero, por todas las comunidades laicales y todo ministerio de evangelización. Pedimos al Señor por el fin de la pandemia y por aquellos que se han visto más gravemente afectados por ella, suplicamos por el personal médico y por nuestros gobernantes para que tengan el discernimiento suficiente de hacer todo en beneficio del bien común. Suplicamos por el fin del aborto, por los matrimonios en crisis, por los matrimonios que no han podido tener hijos, por las benditas almas del purgatorio, por quienes padecen enfermedades mentales, por aquellas personas más duras de corazón que no se han acercado a Dios, por nuestra propia y auténtica conversión y nuestra perseverancia final, por la paz en nuestra patria y en cada uno de nuestros corazones. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad, de tu amadísimo Hijo nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amén. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal Ten piedad de nosotros y del mundo entero Expiraste Jesús, pero tu muerte hizo brotar un manentel de vida para las almas Y el océano de tu misericordia inundó todo el mundo Oh fuente de vida e insondable misericordia divina Anega el mundo entero derramando sobre nosotros hasta tu última gota Oh sangre y agua que brotaste del costado abierto de Jesús Como manantial de vida para las almas En ti confiamos Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Que tu misericordia Señor venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén